Mirá, Patricia. Patricia es un ejemplo. Mirá, vos nos hundiste a todos, ¿no? Pero con Patricia estuviste genial. Eso de ponerla a laburar con Arteche fue una idea bárbara. ¡Qué grande es este Arteche, viejo! ¡Otra vez se levantó! ¡Se está morfando a Nueva York! Y la Patricia de oro, ¿eh? Todos los meses manda el cheque. ¡Cash, cash! Para la familia, ¿eh, no? Me alegro, Rubén. Muy bien. ¿Qué muy bien? Son dólares, viejo. Ahora que se fueron para arriba, encima se me negocian. Mirá. ¿Cómo va a llover? Bueno, querías hacer todo líquido. Ahí tenés líquido. Cortála, Rubén. ¿Viniste nada más que a verdugiarme? No, hablo en serio. ¿Sabés cómo le viene esta lluvia al campo? ¿Vos tenés campo? No. Pero está el país. La cosecha, viejo. Con una buena cosecha nos salvamos todos. ¿Cómo suele? No hay nada que hacerle. Dios es argentino. ¿Qué, no me crees? Dios es argentino. ¿Qué? Dios es argentino. Dios es argentino. ¿Qué? Dios es argentino.